...como mi causa, y me quedo aguardando. Segundo eres un Dios que abre la maldad, y el malvado es tu hueste, y el orgán que se mantiene en tu presencia. De desgaz a los malhechores, de desgaz a los mentirosos, de tus hombres a milagres traicioneros, lo aborrece el Señor. Señor, por tu gran voluntad, me lloraré en tu casa, y me posaré ante tu templo santo, con toda preferencia. Señor, me lloraré con tu justicia, porque tengo él en mi voz, al lado de tu camino. En tu boca no hay sinceridad, su corazón es perverso. su corazón es un sepulcro abierto, mientras alaban con la lengua. que se alegre a los que se acogen a ti, por tu vida eterno. la solitaria, el orgán que se acogen a ti, ya no hay sinceridad, en tu esposo, los que aman tu nombre. Gloria a tu Señor, que aquí se está justo, y como el escudo lo rodea a tu favor. Gloria a la Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos, Dios nuestro, un hombre glorioso. Bendito es el Señor, Dios nuestro Padre y al Hijo, por los siglos de los siglos. Cuyo son, Señor, la gracia y el poder, la gloria y el splendor no la apesar. Porque tuyo es cuanto hay en el cielo y tierra, tú eres el rey soberano de todos. De ti viene la riqueza y la gloria, tú eres el Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza, donde apreces y comportas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. ¡Ostraos ante el Señor, en el atrio sagrado! ¡Hijo de Dios, aclaro al Señor, aclaro a la gloria y el poder del Señor! ¡Ostraos ante el Señor, en el atrio sagrado! ¡Hijo de Dios, aclaro al Señor, en el atrio sagrado! ¡Algo de Dios, aclaro al Señor, del atrio sagrado! ¡Love del Señor, aclaro al Señor, en el atrio sagrado! El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es pacífica. La voz del Señor es cuácalo, cedro, el Señor es cuácalo, cedro, de Líbano. La voz del Señor es cuácalo, cedro, el Señor es cuácalo, cedro, de Líbano. El Señor les corteza las selvas, el Señor ha cumplido una vida y gloria. El coro del Señor está encima de la serpestad, el Señor se sienta como Rey Eterno. El Señor les corteza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor es cuácalo, cedro, el Señor es cuácalo, cedro, de Líbano. La voz del Señor es cuando el Señor es cuácalo, cedro, de Líbano. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Levanta tu mirada, Jerusalén. Y contenta el poder de tu ley. Y a tu Salvador viene a librarte de tus carreras. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Por que ha visitado y venido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo. La salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odió. Haber realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que curó a nuestro Padre. El Señor. Y de la cual no lo cantaba. Para concedernos y libres del temor. Arancados de la juanda de los enemigos. Y tomamos con santidad y justicia. En su presencia todos nuestros días. Y al niño te llamarán profeta del Altísimo, porque delante del Señor va a preparar sus caminos. Anunciamos a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para alegrar a los que viven en tibia y en sombra de muerte, para brillar nuestros pasos por el camino de la paz. Amén. 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 El Señor Jesucristo, luz de luz, E Hijo de Dios vivo, nos arrancará de nuestras tinieblas para que podamos contemplar su gloria. Acudamos pues a Él y digámosle confiadamente, Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Oh luz indestructible, que vienes a iluminar nuestras tinieblas, Despierta nuestra fe aletargada. Ven Señor Jesús. Haz que andemos con seguridad durante el día, guiados por el resplandor de tu claridad. Ven Señor Jesús. Enseñanos a tener la verdadera bondad, y haz que ella sirva para iluminar a los hombres. Ven Señor Jesús. Ven a crear la nueva tierra que anhelamos, en la que habite la justicia y la paz. Ven Señor Jesús. Digamos a nuestro Padre con toda confianza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Concédenos Señor Dios nuestro anhelar de tal manera la llegada de tu Hijo Jesucristo, que cuando llame a nuestras puertas, nos encuentre velando en oración y cantando tus alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios sopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Madre del Redentor. 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 siempre vive, recibe el saludo de la vida bien, y ten piedad de nosotros, pecadores. Gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén, oremos, Padre misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección, de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias por ver el video! 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 El Señor esté con ustedes, con el Espíritu Santo, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa a un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va, al otro ven y viene. A mi criado, hace esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían. Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El texto de Isaías que hemos escuchado, se escribió poco después del destierro de 60 años en donde los israelitas estuvieron cautivos en Babilonia. Y después de ese tiempo tan difícil, los profetas animaban la esperanza del pueblo de Israel. Y por eso, hoy, Isaías nos habla de tres cosas. Una, la venida del vástago del Señor. Se está refiriendo al Mesías. Esplendor de los sobrevivientes de Israel. Y esto, obviamente, se cumple con la venida del Salvador. Y es un texto que nos invita también a esperar con gozo y activamente esa venida de Jesús. Una esperanza que debe mantenerse a lo largo del tiempo de Adviento. Pero una segunda cosa, también habla del resto. El resto de Jerusalén, del resto de los israelitas que habían permanecido fieles a Yahvé, a pesar de que, de todas las contrariedades, de todas las dificultades, del destierro, de las guerras, de muchas apostasías, de parte de sus compatriotas, y ellos se mantuvieron fieles. Este resto se encuentra en muchos escritos del Antiguo Testamento. A pesar de la maldad general, siempre hay un pequeño grupo que permanece fiel. Y de ese pequeño grupo vendrá el Salvador. María Santísima es expresión extraordinaria de ese resto de Israel y de donde vendrá el Mesías. Y la tercera cosa, que nos dice el profeta Isaías, habla del compromiso de Dios con su pueblo y de su presencia en medio del pueblo. Y para eso utiliza la imagen de la nube durante el día y del fuego durante la noche, que recuerda el momento del éxodo, cuando estaban en camino a la tierra prometida y Dios los guiaba con esa columna de fuego y con esa nube. Pues bien, aquí se expresa que la presencia de Dios no está determinada a un lugar, a un templo, sino que se manifiesta también en la asamblea, en el pueblo. Y Dios se compromete con el pueblo, nunca abandona a los suyos. Y estas son palabras de aliento, palabras de esperanza. Aunque veamos a veces situaciones muy difíciles en nuestro ambiente, en nuestra patria, en nuestra sociedad, debemos de tener esa confianza de que Dios no nos abandona. Dios no es alguien que se olvida de su creación, como decían los iluministas, los deístas del siglo XVIII, que comparaban a Dios con un relojero, donde se echa a andar el reloj y se desentiende de él. Así pensaban que era Dios, alguien que hizo el universo y luego se desentiende de su obra. Aquí en la Sagrada Escritura nos habla de otra cosa totalmente distinta. El Señor siempre está al lado de su pueblo. Y en el Evangelio vemos otro tema y otro ejemplo extraordinario de fe. Un oficial romano, no era judío, era una persona de alto rango. Era una persona rechazada seguramente por los israelitas, que no querían a los dominadores romanos. Es una persona que se interesa por su criado que estaba en cama y paralítico, enfermo. En una sociedad como era la romana, donde muchas veces a los esclavos, a los siervos, se les despreciaba, se les ignoraba, eran como un objeto. Aquí este hombre está movido por la caridad, movido por la misericordia, por la compasión. Y luego recurre a Jesús, tiene fe en él. Y nuestro Señor está dispuesto a ir a donde está el enfermo, Pero este oficial romano le dice, por humildad, yo no soy digno de que entres en mi casa, seguramente, porque reconocía sus fallas a lo largo de su vida y reconocía que Jesús era no un hombre cualquiera, sino alguien que comunicaba plenamente a Dios. Y entonces le dice, con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Confía en esa palabra de Jesús. No requiere, le dice, no es necesario que tú vayas y que tú estés ahí presente y que tú hagas los gestos, los ritos que ordinariamente haces, porque tu palabra es poderosa. Y así como yo tengo, pues gente a mi servicio que le digo, va, ven y viene, va y lo hace, así tu palabra va a realizar lo que tú quieres. Y Jesús se admiró por la fe de este hombre. En ese momento, quedó curado su criado. Aquí Jesús fue descubriendo una cosa, con casos como este, o como el de la mujer cananea, o con tantos paganos que fue tratando. Y en quienes veía una fe muy grande y un amor a Dios grande, una caridad, fue descubriendo que su misión no era solamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que su misión era universal, era para todos. Y esto nos debe llenar de alegría. Todos estamos llamados a ese banquete eterno, a participar de la visión de Dios, a gozar de su amor, de su gracia, de su paz, de su Espíritu Santo, desde esta vida. Una misión universal la que Él realiza. Y bueno, estos textos también tienen una relación, de alguna manera, con la Santísima Virgen, porque ella es maestra de esa espera gozosa y que es algo fundamental en este tiempo de Adviento. Ella es la que sintetiza toda esa esperanza del pueblo de Israel en un Mesías. Es el resto fiel de donde brota el Salvador. Ella también, al igual que este centurión romano, se interesa por los que sufren, por los enfermos, como lo hizo con Juan Bernardino, aquí en el Tepeyac, que estaba enfermo y a punto de morir. Ella, al igual que los profetas que animaban la esperanza del pueblo en los momentos difíciles, vino a animar la esperanza del pueblo de México en un momento dramático, verdaderamente. Y vino a unirnos. Y así como el Salvador viene a unir a todos los pueblos en torno al Padre, así también María viene aquí al Tepeyac a realizar esa unidad. no solamente entre los mexicanos, sino entre todos los pueblos de América. Por eso Juan Pablo II la declaró patrona de América. Pues que ella nos ayude con su intercesión y ejemplo a vivir esto que nos propone la Palabra de Dios. Levantemos, hermanos, nuestra alma al Señor y confiémosle nuestras peticiones, pues los que esperan en Él no quedan nunca defraudados. Dios, unámonos a cada petición diciendo ven Señor y no tardes. Ven Señor y no tardes. Para que la Iglesia, al confesar que en Cristo, nacido de Santa María Virgen, se han cumplido las promesas hechas a los padres, se prepare con alegría para recibir los bienes que Dios nos promete realizar en su última venida. Oremos. Ven Señor y no tardes. Para que los hombres superen la tentación de creer que con solas fuerzas pueden encontrar el sentido de la propia vida. Oremos. Ven Señor y no tardes. Para que los que tienen dificultades en creer hallen en la esperanza de los cristianos una luz que los conduzca a su encuentro con el Señor. Oremos. Ven Señor y no tardes. Para que quienes ahora nos alegramos por la venida del Hijo de Dios en la carne podamos recibir el premio de la vida eterna el día de su retorno al final de los tiempos. Oremos. Ven Señor y no tardes. Por nuestros hermanos peregrinos del Club Deportivo Lomas Sporting. Oremos. Ven Señor y no tardes. Por los sacerdotes que están concelebrando que vienen de Estados Unidos y del Salvador. que el Señor los bendiga en su ministerio y experimenten siempre esa presencia en la Santísima Virgen María de Guadalupe. En su vida oremos. Dios Todopoderoso y Eterno que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor. Señor, escucha nuestras oraciones y haz que recibamos dignamente a tu Hijo que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Reopensemos, Señor, lo que lo viste muy. Reopensemos, Señor, lo que lo viste muy. Los días que se abren por racionaciones, las paredes repletas de frutos y vasos, te ofrecemos, Señor, lo que lo viste muy. Y el padre en las manos de tus sacerdotes, el cariño que ofrecemos todos los hombres, te ofrecemos, Señor, lo que lo viste muy. Los cuerpos que ganan su pan con trabajo, las armas que luchan y esperan. El padre viene del Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Conunciamos tu muerte en los clavos de la resurrección del Señor, en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino para la calle tu voluntad en la tierra como eres cielo damos hoy nuestro pan de cada día que recordar nuestras ofensas oh también nosotros perduramos a los que nos ofrenden los de mis alegras de pasión y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe en tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu dense fraternalmente la paz cordero de Dios quiere quitarse el pecado del mundo en piedad de los siglos cordero de Dios que quitarse el pecado del mundo en piedad de los siglos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar y no transportado en la sangre del Señor Eucaristía Eucaristía presencia de la presencia del Señor y no transportado en la sangre del Señor Cristo nos dice el poder y conmán este es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía 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 milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía 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 milagro de amor Eucaristía Eucaristía presencia del Señor Eucaristía 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 milagro de amor Eucaristía 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 celeste Eucaristía 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 esencia del Señor Oh gran invento del Cristo salió en tu mano para alimentarnos con su sangre Y con su cuerpo Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Con este par Tenemos vida eterna Cristo nos invita A la gran resurrección Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Eucaristía Canción Para el Señor Eucaristía Crescente Eucaristía Gracias. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales. Y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre, una invitación para el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, para el Rosario del Amor Guadalupano. Lo digo con tiempo para que ustedes ya lo anoten en su agenda. Próximo 12 de diciembre, a las 7, como siempre, el Rosario del Amor Guadalupano. Es un día de mucha fiesta, ya que desde el día anterior prácticamente estamos con celebraciones, con los cantos, con las mañanitas, con más misas. Ojalá que puedan asistir el 12 también al Rosario del Amor Guadalupano, a las 7 de la noche, 12 de diciembre. Nos vemos en la esplanada y hacemos el Rosario para que se unan con nosotros. Inviten a sus familiares y amigos. Gracias. Este miércoles, a las 6 de la tarde, en el Museo, se realizará una presentación del libro de los 40 años de la Basílica. Un libro que se está vendiendo aquí en la colecturía, la tienda de la Basílica y también en el Museo. El Señor esté con ustedes. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración del advenimiento de su Hijo Unigénito. Los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Que los enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, el Redentor, de cuya encarnación llenos de fe se alegran ahora. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que te alaben Señor todos los pueblos, que te alaben Señor todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero, que te alaben Señor todos los pueblos, las naciones con jubilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad tú juzgas a los pueblos, y riges en la tierra las naciones. Que te alaben Señor todos los pueblos, que te alaben Señor todos los pueblos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino Hijo, y siendo Hijo, eres también heredero de la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Pongámonos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Ave o María, aleluya, llena eres de gracia, aleluya, el Señor contigo está, aleluya, tú eres la elegida, aleluya, cantamos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 ale En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y, entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. ¡Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor! Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con el corazón abierto a la palabra de Dios, sentados, escuchemos la humilidad. Sabemos que don Guillermo está en Roma, viene hoy, llega hoy en la tarde, acompañó a don Carlos Aguiar para recibir el capelo cardinalicio. Fueron todos los obispos de la provincia a la que nosotros pertenecemos, que es la provincia de Tlán de Pantla. Y hoy en la mañana ya nos llegó el mensaje, me dice a mí concretamente que les transmitamos lo que él quiere decirles y además, que desde allá les mando una bendición a todos, a los sacerdotes, a la comunidad, a cada una de las comunidades también, a todos los que estamos aquí en la basílica. Nos envía un mensaje, yo lo voy a pedir al Padre Martín, que es el vicario del pastoral, si nos hace favor de leer el mensaje que don Guillermo nos manda desde allá, desde Roma, con mucho cariño y también su bendición. Con gozo venimos cada año. Con gozo venimos cada año, haciendo nuestro camino, siguiendo los pasos de San Juan Diego, Cuautlatoatzin, a este lugar privilegiado por la presencia de nuestra Madre de Guadalupe. Es a ella a quien visitamos y saludamos. No tenemos otro modo de saludar a la Madre del Señor distinto al de Isabel. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Sí, venimos ante la que nos visita, salimos a su encuentro, la abrazamos con cariño de hijos. Seguramente ella, nuestra dulce Madre, al mirarnos, descubre otro rostro, el de sus hijos reconciliados, porque el Padre, a través de su Hijo, en la persona del Papa Francisco, nos ha regalado un año verdaderamente santo, porque su misericordia es eterna, y la hemos experimentado agradecidos. Hoy, cantamos con María. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador. Sin duda, tenemos muchas preocupaciones, dudas. Estamos como al acecho de lo que nos sucederá. Sin embargo, alcanzamos a vivir con ella ese gozo de sabernos elegidos, amados, perdonados, consolados. Afectivamente, nos llenamos de emoción, y también en la fe, nuestro ser se llena de vida nueva, la del Espíritu, para cantar las maravillas que el Padre hace en cada uno de nosotros, en toda su Iglesia. Esta realidad de fe y gozo que vivimos como hermanos, no significa detenernos, sino un camino continuo. La misericordia del Señor es eterna. Hemos de seguir buscándola, entregándola, gozando con ella, y desde ella, para la vida del mundo. Por eso, tenemos tres tareas a realizar. Profundizar el acontecimiento guadalupano como acontecer teológico, más allá de la religiosidad popular. Nuestra conversión pastoral en la metodología, de manera especial los agentes, y en ellos, sobre todo el presbiterio, acatando la misericordia. Y le encomienda que nos hace el Papa en su última carta. Ser Iglesia en salida. Salir de nuestros esquemas, salir a las calles, ir al encuentro de las personas que viven situaciones difíciles y que implican las obras de misericordia de la Iglesia. Que nuestra Madre de Guadalupe, nos acompañe con su ternura. San Juan Diego, nos ayude en la docilidad al Espíritu, para que realicemos la voluntad del Padre. Que así sea. Gracias. Gracias. Pongámonos de pie. Gracias. 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 A los pies de nuestra madre, Santa María de Guadalupe, presentemos a Dios con toda confianza nuestras peticiones. A cada petición responderemos, escúchanos Padre Escúchanos Padre Por la Iglesia Universal, para que bajo la guía del Papa Francisco y todos los obispos Logremos la unidad en el amor y seamos pregoneros del Evangelio de Cristo, oremos Escúchanos Padre Por nuestro Obispo Don Guillermo Ortiz Mondragón, para que Dios recompense sus trabajos realizados Durante estos once años de entrega pastoral a nuestra Iglesia de Cuautitlán, oremos Escúchanos Padre Por los presbíteros, diáconos, seminaristas, comunidades de vida consagrada y fieles laicos de nuestra diócesis de Cuautitlán Para que nuestro Señor siga colmándonos de su gracia y lleguemos a ser discípulos y misioneros Comprometidos con la celebración de nuestro sínodo y la construcción del Plan Diosesano de Pastoral, oremos Escúchanos Padre Por las autoridades civiles, el Señor Presidente de la República, el Señor Gobernador del Estado de México Y quienes ejercen algún cargo público en los municipios que conforman nuestra diócesis de Cuautitlán Para que trabajen en construir un mundo en el que reine la justicia, la igualdad y la fraternidad, como Dios quiere, oremos Escúchanos Padre Por los pobres, enfermos, migrantes, por los que sufren tribulación o no han recibido a la buena nueva de Cristo Para que encuentren siempre en los hermanos el apoyo y ayuda que necesitan, oremos Escúchanos Padre Por nuestra diócesis de Cuautitlán Para que, como fruto de la Sexta Asamblea Diosesana de Pastoral, continúen sus esfuerzos por ser una diócesis mensajera de la fe y del amor Mediante la realización de los trabajos del sínodo y la continuación de nuestro Plan Diosesano de Pastoral, oremos Escúchanos Padre Por los que hemos venido caminando en peregrinación Desde la explorieta de Peralvillo Y los que han hecho el mismo recorrido que hacía nuestro Tata San Juan Diego Saliendo de su casa de Cuautitlán, oremos Escúchanos Padre Por los que estamos reunidos en esta acción de gracias Para que por intercesión de la siempre Virgen María de Guadalupe Y de San Juan Diego Cuautatua Nos configuremos cada día más a Cristo Y seamos mejores discípulos y misioneros Oremos Escúchanos Padre Concluyamos nuestra plegaria con la oración por el sínodo Bendito seas Padre rico en misericordia Que nos convocas a nuestro sínodo Diosesano Mira a los discípulos de tu Hijo Para que guiados por la fe Animados por la esperanza Y unidos por la caridad Lleguemos a ser un solo corazón Y un solo espíritu Bendito seas Señor Jesucristo Camino, verdad y vida Concede que busquemos y encontremos La unidad en el caminar de nuestra iglesia Diosesana de Cuautitlán Con nuestro obispo, sacerdotes, diáconos, seminaristas, consagrados y laicos Bendito seas Espíritu Santo, fuente de unidad Derrama tus dones y carismas Para que poniéndonos en lo común Seamos una diócesis en salida De discípulos y misioneros Virgen de Guadalupe Y San Juan Diego Cuauhtapachi Intercedan por nosotros Para que bajo su amparo y protección Este sínodo produzca frutos abundantes Para la gloria de Dios Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pueden sentarse Presentemos al Padre Junto con el pan y el vino Las ofrendas para los pobres Nuestra vida con sus gozos y fatigas Como iglesia discípula y misionera Participamos todos Entonando el canto de ofertorio Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Recíbelos Y con ellos nuestra vida Nuestro amor Cantemos todos Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Recibelos Recibelos Y con ellos nuestra vida Nuestro amor Bendito sea Señor Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo de los hombres Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Y ahora te presentamos Cantemos Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Recibelos Recibelos Y con ellos nuestra vida Nuestro amor Bendito sea Señor Por este vino Fruto de la tierra Del trabajo de los hombres Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Cantemos